Una máquina cosechadora eleva los deliciosos camarones y los descargan cestas de 40 kilos, deslizándose por una cinta transportadora. Seguidamente son rebosados y se sumergen en un tanque de aceite caliente. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Cómo crees que se producen millones de camarones de agua dulce en una industria de más de 80 mil millones de dólares? Es un poco imaginable. Veamos qué nos espera en este proceso. Suscríbete en el botón rojo y activa las notificaciones. No te pierdas de ningún detalle. La aplicación de camarones de agua dulce brindó una fuente de ingresos equitativa para diversas comunidades costeras. Teniendo en cuenta tradiciones centenarias, el continente asiático se ha convertido en el centro moderno de esta actividad exhaustiva de acuicultura. Con un clima favorable, extensas extensiones de costa y una larga historia en la agricultura de camarones, países como Tailandia, Vietnam y China son parte de la producción mundial de camarones cultivados. El camarón es uno de los crustáceos más frecuentes en la comida mundial debido al valor apreciado por su carne. Además de ser utilizado como alimento, pueden permanecer en acuarios como especies ornamentales o como forma natural de eliminar algas y algunos parásitos en peces. Se trata de un alimento esencialmente nutriente, hipocalórico y saludable en general. Su elevada concentración vitamínica, tanto del complejo B como la niacina, contribuye al sistema nervioso central. También contiene antioxidantes como el selenio. Su contenido de colesterol es sumamente significativo, aunque se ha demostrado que la ingesta constante del camarón no incrementa los niveles de colesterol en el sistema cardiovascular. El cultivo de camarones de agua dulce comienza en las plantaciones cultivadas. Las granjas de camarones suelen situarse en la costa, donde pueden acceder con facilidad al agua de mar. Antes de construir los estanques, se realiza la preparación del terreno. Esto requiere la nivelación del suelo, la eliminación de obstáculos naturales y la consolidación del suelo con el fin de asegurar una base sólida y firme para los estanques. Se remonta al siglo XV y se rumora que fue en Indonesia donde se inició esta actividad. Los camarones se cultivaban a escala reducida en estanques o en áreas en las que se cultivaba el arroz para aprovechar el calentamiento del agua. Sin embargo, los orígenes reales del cultivo industrial del camarón se remontan a la década de 1930 en Japón, cuando el Dr. Motosaku Fujinaga logró la reproducción en cautividad del camarón japonés Penaeus japonicus. Fujinaga adquiría hembras maduras que estaban preparadas para desovar. Las transportaba hasta sus instalaciones donde extraía los huevos y los depositaba en estanques hasta que surgían las larvas, a las que alimentaba con algas microscópicas y pequeños crustáceos. Durante el desarrollo de las larvas, las transportaba a grandes estanques que había diseñado en las salinas, donde les proporcionaba como alimentación almejas, gusanos y fragmentos de calamar, hasta que alcanzaban tallas apropiadas para su comercialización. Durante la década de 1970, países como Francia, Estados Unidos, China y Taiwán, dominaban las condiciones de cría para diversas especies de camarón de interés económico. Se emplea un equipo especializado para transportar o drenar el agua de forma eficiente, dejando expuestos a los camarones en el fondo del estanque. Una vez que el agua se ha desvanecido completamente, se procede a la captura de los camarones. La captura de camarones puede realizarse mediante diferentes métodos, dependiendo del tipo de camarón y el entorno en el que se encuentren. Los métodos más comunes son Pesca de arrastre Se utilizan redes grandes que se arrastran por el fondo del océano o en aguas costeras. Este método es efectivo para capturar grandes cantidades de camarones, pero puede tener un impacto ambiental significativo ya que también atrapa otras especies. Trampas Se colocan trampas en áreas donde se sabe que hay camarones. Este método es más selectivo y reduce la captura incidental de otras especies. Pesca artesanal En muchas comunidades costeras, los pescadores utilizan técnicas tradicionales como redes de mano o canoas para capturar camarones. Este método es sostenible y tiene un menor impacto ambiental. La temporada de captura varía según la especie y la región. Es importante seguir las regulaciones locales para evitar la sobrepesca y asegurar la sostenibilidad de las poblaciones de camarones. Una vez capturados, los camarones deben ser transportados rápidamente a las instalaciones de procesamiento para garantizar su frescura. Esto se hace generalmente en condiciones refrigeradas o con hielo para mantener una temperatura adecuada. Al llegar a la planta de procesamiento, los camarones son pesados y clasificados según su tamaño, especie y calidad. Este proceso es crucial porque determina el precio y el destino del producto final. Los camarones se lavan cuidadosamente para eliminar cualquier impureza, arena o restos de otros organismos. Este paso es fundamental para garantizar la calidad del producto. En muchas ocasiones, se elimina el intestino del camarón conocido como vena. Esto se hace mediante un corte cuidadoso en la parte posterior del camarón. El desvenado es importante tanto por razones estéticas como por cuestiones de salud, ya que puede contener residuos indeseables. La vena intestinal, que es el tracto digestivo del camarón, se encuentra en la parte dorsal de su cuerpo. Se realiza una incisión superficial en la parte superior del camarón y se extrae cuidadosamente. Dependiendo del mercado al que se dirijan, los camarones pueden ser pelados, eliminada su cáscara y desclavados, y también eliminada su cabeza. Este proceso puede hacerse manualmente o mediante máquinas especializadas. En algunos casos, los camarones se cocinan antes del empaquetado. Esto puede hacer sirviéndolos al vapor o incluso friéndolos. La cocción ayuda a preservar el sabor y la textura del producto. La congelación es un paso crítico en el procesamiento de camarones. Los camarones se congelan rápidamente para mantener su frescura y calidad. Este proceso también ayuda a prevenir la formación de cristales de hielo grandes que pueden afectar la textura del producto. Los camarones procesados se empaquetan en diferentes tipos de envases según el mercado objetivo. Bolsas al vacío que ayudan a prolongar la vida útil al eliminar el aire. Cajas de cartón para transporte mayorista. Y envases individuales para venta al por menor. Cada paquete debe estar etiquetado correctamente, indicando información como el tipo de camarón, peso, fecha de captura, fecha de caducidad y otros datos relevantes para el consumidor. Finalmente, los productos empaquetados son distribuidos a supermercados, restaurantes y otros puntos de venta. La logística es crucial en esta etapa para asegurar que los camarones lleguen a su destino en condiciones óptimas. Es importante mencionar que la industria del camarón enfrenta críticas por su impacto ambiental y social. La sobrepesca, la destrucción de hábitats marinos y las condiciones laborales en las plantas procesadoras son temas relevantes. Por ello, muchas empresas están adoptando prácticas sostenibles y certificaciones que aseguran una producción responsable. El proceso de captura y procesamiento de camarones es complejo y requiere atención a cada detalle para garantizar un producto final de alta calidad. Desde la captura hasta el empaquetado, cada etapa tiene un propósito específico que contribuye a la frescura, seguridad y sostenibilidad del producto. Esta tecnología se extendió a América Latina, Ecuador, Colombia y Cuba, África, Guinea, Madagascar y en menor medida Asia, Tailandia, Indonesia e India, de modo que la producción de camarón se incrementó de manera gradual. Durante los años 70 y 90, la aparición del virus de la mancha blanca tuvo un impacto significativo en los principales fabricantes de camarón. No obstante, la implementación de regulaciones a las importaciones de camarón en sus diversas etapas y el empleo de buenas prácticas de manejo contribuyó a la recuperación de este sector. La piel de serpientes se puede adquirir principalmente mediante la caza o la cría en granjas. La investigación se lleva a cabo en lugares tropicales y subtropicales, donde se encuentran la mayoría de las especies de serpientes. Los exploradores capturan a las serpientes vivas y las matan a través de diversos métodos tales como el ahogamiento, el descuartizamiento o el deshollado en vivo. A continuación, se adquieren las pieles a intermediarios o directamente a las fábricas que las procesan. Se lleva a cabo la cría en granjas en países como Indonesia, Tailandia o Vietnam, donde se encuentran a las serpientes en condiciones difíciles y se les proporcionan alimentos con roedores vivos o muertos. Las serpientes generalmente forjan su andar cuando alcanzan el tamaño adecuado para obtener su piel. Son los fabricantes o exportadores los que hacen la revisión pertinente. La cría de serpientes para la obtención de piel y carne es una práctica que se ha llevado a cabo durante siglos, especialmente en ciertas regiones del mundo donde la demanda de estos productos es alta. Este proceso es complejo y requiere un conocimiento profundo sobre la biología, el comportamiento y las necesidades específicas de las serpientes. A continuación, se describe en detalle cada etapa del proceso. La primera etapa en la cría de serpientes es la selección de las especies adecuadas. Las serpientes más comúnmente criadas para la obtención de piel incluyen Serpientes de cascabel, valoradas por su piel y carne. Serpientes pitón, su piel es muy apreciada en la industria de la moda. Serpientes de maíz, aunque menos comunes, también son criadas por su carne. La elección de la especie dependerá de factores como el clima local, la demanda del mercado y las regulaciones sobre la conservación. Las instalaciones para la cría de serpientes deben ser diseñadas cuidadosamente para replicar su hábitat natural y proporcionar un ambiente seguro y saludable. Esto incluye Terrarios o jaulas. Deben ser espaciosos y bien ventilados. Las jaulas deben permitir suficiente espacio para que las serpientes se desplacen y se escondan, ya que son animales que requieren refugio. Control de temperatura y humedad. Las serpientes son ectotermos, lo que significa que dependen del calor ambiental para regular su temperatura corporal. Es crucial mantener temperaturas entre 25 y 30 grados centígrados, con un rango de humedad del 40 al 60% dependiendo de la especie. Sustrato adecuado. Se utilizan materiales como acerrín, papel o arena para el sustrato del terrario, que deben ser fáciles de limpiar y no tóxicos. Iluminación. La exposición a luz UVB es importante para algunas especies, ya que ayuda en la síntesis de vitamina D3 esencial para su salud. La alimentación es un aspecto crítico en la cría de serpientes. Estas son carnívoras y su dieta puede incluir Roedores. Ratas y ratones son comunes en la dieta de muchas serpientes. Aves. Algunas especies prefieren aves como pollos o codornices. Peces. Para serpientes acuáticas, el pescado es una fuente importante de nutrientes. Es fundamental proporcionar una dieta equilibrada que contenga todos los nutrientes necesarios. Las serpientes jóvenes requieren alimentarse con más frecuencia que los adultos, generalmente cada 5 a 7 días, mientras que los adultos pueden alimentarse cada 10 a 14 días. La reproducción en cautiverio puede ser un desafío, pero con los cuidados adecuados se pueden obtener resultados exitosos. El proceso incluye Ciclo reproductivo. Las serpientes tienen ciclos reproductivos estacionales. En general, la reproducción se produce en primavera cuando las condiciones ambientales son óptimas. Apareamiento. Los machos suelen mostrar comportamientos de cortejo, como el roce con el cuerpo de la hembra. Una vez que la hembra acepta al macho, el apareamiento puede durar varias horas. Gestación. Dependiendo de la especie, las hembras pueden ser ovíparas, es decir que ponen huevos, o vivíparas, que dan a luz a crías vivas. La incubación de los huevos puede durar entre 30 y 90 días. Cuidado parental. Algunas especies no cuidan a sus crías después de nacer, mientras que otras pueden proteger sus huevos o crías durante un tiempo. Una vez que nacen las crías, requieren cuidados especiales. Separación. Es recomendable separar las crías para evitar canibalismo, una conducta común entre algunas especies. Alimentación. Las crías deben ser alimentadas con presas pequeñas adecuadas a su tamaño. Condiciones ambientales. Las crías necesitan condiciones similares a las de los adultos, pero con un enfoque especial en mantener un ambiente seguro y cómodo. El proceso para obtener pieles de serpiente es delicado y debe realizarse con cuidado para garantizar la calidad del producto final. Sacrificio humanitario. Las serpientes deben ser sacrificadas siguiendo métodos humanitarios que minimicen el sufrimiento. Esto puede incluir métodos como el aturdimiento antes del sacrificio. Desollado. Después del sacrificio, se procede a desollar la serpiente. Este proceso debe hacerse con precisión para no dañar la piel. Se utiliza un cuchillo afilado para separar cuidadosamente la piel del cuerpo. Curado. La piel extraída debe ser tratada inmediatamente para evitar la putrefacción. El curado implica sumergirla en soluciones químicas que preservan la piel, como el uso del sal o productos químicos específicos para el curtido. La carne de serpiente también tiene un mercado significativo, especialmente en ciertas culturas donde se considera un manjar. Despiece. Después de desollado, el cuerpo se corta en piezas adecuadas para su venta. Esto incluye filetes y otros cortes populares. Envasado. La carne debe ser empaquetada adecuadamente para garantizar su frescura y seguridad alimentaria. Esto puede incluir congelación o envasado al vacío. Una vez que la piel y la carne han sido procesadas, entran en el mercado. Mercados locales e internacionales. La piel de serpiente se utiliza principalmente en la industria de la moda, como ropa y accesorios, mientras que la carne se vende en mercados especializados y restaurantes. Regulaciones. Es fundamental cumplir con las regulaciones locales e internacionales sobre el comercio de especies silvestres. Esto incluye obtener permisos necesarios para garantizar que la cría y el comercio sean sostenibles y legales. La cría de serpientes plantea preocupaciones éticas y ambientales. Conservación. Es vital asegurarse de que las prácticas sean sostenibles y no contribuyan a la disminución de poblaciones silvestres. Esto implica seguir regulaciones estrictas y participar en programas de conservación. Bienestar animal. Se debe prestar atención al bienestar animal durante todo el proceso, desde el manejo hasta el sacrificio. Las instalaciones deben cumplir con estándares altos para garantizar que las serpientes vivan en condiciones adecuadas. La cría de serpientes para obtener piel y carne. Es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa, conocimiento especializado y un compromiso con prácticas sostenibles y éticas. Desde la selección adecuada de especies hasta el manejo postmortem, cada etapa del proceso es crucial para garantizar productos de alta calidad, mientras se minimizan los impactos negativos sobre el bienestar animal y el medio ambiente. Este sector puede ser lucrativo si se maneja correctamente, pero siempre debe priorizarse la sostenibilidad y el respeto por las especies involucradas. ¿Cuál fue la primera opción? ¿El pollo o el nougat? Por supuesto el pollo, y fueron requeridos diversos pasos para transformar el ave emplumada viva en un apetitoso bocado preparado para el consumidor. En este video interesante te mostramos un proceso y una explicación específica de cómo se elabora a través de una tecnología los pollos. Además, podemos decir que aprenderemos mucho en este camino que promete ser una bonita enseñanza. Es aquí donde te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad. Solo tienes que suscribirte al canal pisando el botón rojo y activando las notificaciones para que no te pierdas del valioso contenido que tenemos para ti. La incubación de pollos es un proceso crucial en la producción avícola que transforma los huevos fertilizados en pollitos sanos. La tecnología de incubación ha avanzado significativamente en las últimas décadas, combinando principios biológicos con innovaciones tecnológicas para maximizar la tasa de eclosión y asegurar la salud de los pollitos. Nuestra industria tiene aproximadamente un siglo de historia y tuvo lugar con pocas gallinas criadas y protegidas por familias en los patios residenciales y las fincas. La primera planta con estas aves fue de la señora Wilmer Steel de Delaware, conocida como líder en la producción de 500 caballos de carne juntos en 1923. En aquel entonces, las aves eran criadas por los huevos, la ventilación no existía y estas gallinas después de su ciclo de producción generalmente se sacrificaban en celebraciones familiares y reuniones relevantes. Se llevó a cabo una producción de 500 pollos con gran éxito en 1926 y la señora Steel observó que la carne de estas aves era muy popular, tenía una buena demanda y una buena ganancia y comenzó a albergar más pollo alcanzando hasta 10.000 aves utilizadas como aves de carne. Así que se puede decir que la industria avícola tradicional inició con una mujer pionera hace un siglo. Como se puede apreciar, miles de otras compañías comenzaron sus actividades avícolas, utilizando su apellido como marca de sus pollos y obtuvieron éxito. Durante el siglo XIX, se hallaron diversos descubrimientos acerca de la vitamina D y eso posibilitó a las aves a desarrollarse bajo techo sin necesidad de ingerir rayos solares en galpones e incrementar la densidad. Asimismo, en los años 50 se llevaron a cabo las primeras elecciones genéticas entre las mejores ponedoras y los pollos. En la actualidad, todos estamos al tanto de cómo ha cambiado el mundo genético y desde 2004 hemos logrado progresar con gran rapidez con el descubrimiento del genoma de las aves. La población mundial dispone de más de 7.600 millones de habitantes y se prevé que estaremos cercanos a más de 9.000 millones en el año 2050, incrementando anualmente más de 110 millones. Se ajusta al añadir México a la población mundial, dado que la demanda por los productos avícolas seguirá disminuyendo y al mismo tiempo, existen otros factores nuevos que ni siquiera los entusiastas creían iban a surgir. Las incubadoras modernas son dispositivos altamente sofisticados, que controlan y regulan las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo embrionario. Estas máquinas están equipadas con Control de temperatura La temperatura óptima para la incubación de huevos de pollo oscila entre 37,5 y 38 grados centígrados. Los sistemas de control automático permiten mantener esta temperatura constante, utilizando termostatos y sensores de temperatura. Humedad La humedad relativa es otro factor crítico, ya que influye en la pérdida de peso del huevo durante la incubación. Las incubadoras modernas cuentan con sistemas de humidificación que mantienen niveles ideales entre el 50 y el 60% durante la mayor parte del proceso, aumentando al 70% en los últimos días antes de la eclosión. Ventilación La circulación del aire es esencial para proporcionar oxígeno a los embriones en desarrollo y eliminar el dióxido de carbono. Las incubadoras utilizan ventiladores para asegurar un flujo de aire uniforme. Control digital Muchas incubadoras están equipadas con pantallas digitales que permiten a los operadores monitorear y ajustar las condiciones en tiempo real, además de registrar datos para análisis posteriores. El proceso de incubación dura aproximadamente 21 días. Se puede dividir en varias etapas. Colocación de los huevos Los huevos fertilizados se colocan en la incubadora, donde se organizan cuidadosamente para maximizar el espacio y asegurar una distribución uniforme del calor. Incubación temprana Días 1 al 18 Durante esta fase, los embriones comienzan a desarrollarse. Es crucial mantener las condiciones óptimas, revisando regularmente la temperatura y la humedad. Incubación tardía Días 19 a 21 En esta etapa final, se incrementa la humedad y se reduce ligeramente la temperatura. Los embriones se preparan para la eclosión y los huevos deben ser volteados menos frecuentemente. Eclosión Al final del periodo de incubación, los pollitos rompen el cascarón. Es fundamental no interferir durante este proceso, ya que los pollitos necesitan tiempo para fortalecerse antes de salir completamente del huevo. Una vez que los pollitos han sido criados y alcanzado el tamaño adecuado, son enviados a una planta de procesamiento. Este proceso es altamente automatizado y se rige por estrictas normativas de seguridad alimentaria. Los pollos llegan a la planta en camiones diseñados para transporte seguro. A su llegada, son sometidos a una inspección para asegurarse de que estén sanos y cumplan con los estándares requeridos. El sacrificio se realiza utilizando métodos humanitarios, siguiendo directrices específicas para minimizar el sufrimiento del animal. Después del sacrificio, los pollos son colgados en ganchos para el proceso de revisión. Al haber cumplido con ese paso, los pollos son sumergidos en agua caliente y escaldados para facilitar la remoción de plumas. Este proceso también ayuda a desinfectar la piel del ave. Las plumas son eliminadas mediante máquinas que utilizan rodillos suaves. Este proceso debe ser eficiente para garantizar que no queden plumas en el producto final. Una vez desplumados, los pollos son eviscerados. Este proceso implica la extracción cuidadosa de las vísceras, que son inspeccionadas para detectar cualquier signo de enfermedad. Las vísceras pueden ser procesadas por separado para productos como hígado o menudencias. Después del eviscerado, los pollos son lavados para eliminar cualquier residuo, y luego refrigerados rápidamente para mantener la frescura y prevenir el crecimiento bacteriano. Los pollos procesados se empaquetan en condiciones controladas para su distribución. Dependiendo del mercado, pueden ser vendidos como enteros o en piezas, pechugas, muslos, etc. El empaque moderno incluye materiales que prolongan la vida útil del producto. La comercialización de pollo implica varios pasos estratégicos. Los productos avícolas son distribuidos a supermercados, restaurantes y otros puntos de venta, a través de una red logística bien organizada. Esto incluye el uso de vehículos refrigerados para garantizar que el pollo llegue fresco al consumidor. Las campañas publicitarias son cruciales para informar a los consumidores sobre la calidad y frescura del pollo. Esto puede incluir promociones en redes sociales, anuncios en televisión y colaboraciones con chefs reconocidos. Las plantas procesadoras deben cumplir con regulaciones estrictas, establecidas por entidades gubernamentales como el Departamento de Agricultura USDA en Estados Unidos, que garantizan la seguridad alimentaria y el bienestar animal. La industria avícola también debe adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado, como el aumento en la demanda de productos orgánicos o libres de antibióticos. Esto implica ajustar las prácticas de cría y procesamiento para satisfacer estas expectativas del consumidor. La tecnología moderna ha revolucionado tanto la incubación como el procesamiento de aves de corral, permitiendo una producción más eficiente y sostenible. Desde las incubadoras automatizadas hasta las plantas de procesamiento avanzadas, cada etapa del proceso está diseñada para maximizar la calidad del producto final, mientras se cumplen rigurosas normativas de seguridad alimentaria. La comercialización efectiva asegura que estos productos lleguen al consumidor final en óptimas condiciones, contribuyendo así al suministro global de proteínas avícolas. Hemos llegado al final de este video, y qué bueno que llegaste hasta este punto. Te invitamos a que pases por el canal y al suscribirte estarías formando parte de nuestra comunidad. Activa las notificaciones para más precisión al enterarte del contenido. Comenta qué te pareció el video, dale like y comparte con tus amigos. Hasta pronto. Hakkarl, un plato tradicional islandés, es un ejemplo fascinante de cómo las condiciones climáticas extremas y la necesidad de conservación de alimentos han dado lugar a métodos inusuales de preparación y preservación. Este alimento se elabora a partir del tiburón de Groenlandia, Somniosus microcephalus, una especie que se encuentra en aguas frías y profundas del Atlántico Norte. La historia del Hakkarl es un reflejo de la adaptación cultural y culinaria en respuesta a un entorno hostil. Islandia es conocida por su clima extremo, con inviernos largos y fríos y veranos gordos. Estas condiciones limitan la disponibilidad de alimentos frescos durante gran parte del año. La pesca ha sido una actividad fundamental para la supervivencia de los islandeses. El tiburón de Groenlandia, que no es comestible en su estado fresco debido a su alto contenido de ácido úrico, se convirtió en un recurso valioso. Hoy te llevamos detrás de las cámaras para descubrir cómo se transforma un tiburón tóxico en una comida icónica de Islandia. Pero antes de seguir, te invitamos a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y compartas con tus amigos de esta gran información. Cuando los vikingos llegaron a Islandia en el siglo IX, se encontraron con un paisaje inhóspito, caracterizado por su clima frío y su terreno volcánico. La agricultura era limitada y las condiciones climáticas dificultaban la conservación de alimentos frescos. Para sobrevivir, los antiguos islandeses se vieron obligados a depender de los recursos marinos, entre ellos el tiburón de Groenlandia. La pesca del tiburón se convirtió en una práctica esencial, pero pronto se dieron cuenta de que no podían consumirlo fresco. El tiburón de Groenlandia contiene altos niveles de ácido úrico y otros compuestos tóxicos, que lo hacen potencialmente mortal si se ingiere sin tratamiento adecuado. Así nació la necesidad de desarrollar una técnica de conservación que permitiera disfrutar de este recurso sin riesgo para la salud. Los antiguos islandeses idearon un ingenioso proceso de fermentación para hacer el tiburón comestible. Al enterrar el tiburón en el suelo durante varias semanas, las enzimas naturales del pescado descomponen las toxinas. Este proceso no solo elimina la toxicidad, sino que también transforma la carne, dándole un sabor característico que muchos describen como fuerte y adquirido. El hakar no solo es un alimento, también está rodeado de leyendas y curiosidades que enriquecen su historia. En la cultura vikinga, se creía que el tiburón tenía propiedades místicas. Algunos relatos sugieren que el pescado era considerado un manjar sagrado, reservado para rituales o celebraciones especiales. Se decía que quienes consumían hakar eran bendecidos con fuerza y resistencia, atributos valorados por los guerreros vikingos. Una curiosidad interesante es que el hakar se sirve tradicionalmente con brenivín, un schnapps islandés que complementa su sabor fuerte. Esta combinación ha sido parte de las festividades islandesas durante siglos, simbolizando la conexión entre la tierra y el mar. Además, el hakar ha sido objeto de curiosidad para los viajeros a lo largo de los años. Y ahora vamos a conocer el proceso de producción tradicional de hakar. El primer paso en la producción de hakar es el despiece del tiburón de Groenlandia. Este proceso es crucial para asegurar que la carne se prepare adecuadamente para la fermentación. Generalmente, se utilizan tiburones de Groenlandia que han sido capturados por pescadores locales. Estos tiburones son grandes y pueden pesar hasta 300 kilogramos. Una vez capturado, el tiburón se lleva a tierra donde se procede a su despiece. Se le quitan las aletas y la cabeza y el cuerpo se corta en secciones más manejables. Las partes más comunes que se utilizan son el lomo y el vientre, que son las que se consideran más adecuadas para el proceso de fermentación. Las piezas se limpian cuidadosamente para eliminar cualquier resto de sangre o vísceras, lo que podría afectar el sabor final del hakar. Después del despiece, pasamos al paso 2. Las piezas de tiburón se preparan para la fermentación, un paso crítico en el proceso. Las piezas de tiburón se colocan en un hoyo excavado en el suelo, donde se cubren con piedras pesadas. Este método no es arbitrario. Las piedras ayudan a liberar las toxinas al ejercer presión sobre la carne. El tiburón de Groenlandia contiene altos niveles de ácido úrico y otras toxinas que son peligrosas si se consumen frescas. La presión de las piedras ayuda a extraer estos compuestos tóxicos, permitiendo que las enzimas naturales en la carne realicen su trabajo. La fermentación puede durar entre 6 a 12 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas y del tamaño de las piezas. Durante este tiempo, la carne desarrolla un olor fuerte y característico resultado de la descomposición controlada. Una vez completada la fermentación, pasamos al paso 3. Las piezas de tiburón se cuelgan para secarse al aire libre. Las piezas fermentadas se cuelgan en cobertizos o estructuras especiales diseñadas para protegerlas de la lluvia y los depredadores, pero que permiten la circulación del aire. El aire frío y seco de Islandia es ideal para el secado. Durante el invierno, las temperaturas pueden bajar considerablemente, lo que ayuda a preservar la carne mientras se seca. La baja humedad es también crucial. Un ambiente húmedo podría provocar moho o descomposición indeseada. Este proceso puede durar varios meses. Durante este tiempo, la carne pierde humedad y desarrolla una textura más firme. Las condiciones climáticas específicas de Islandia, como los vientos fríos y secos, son esenciales para asegurar un curado adecuado. Finalmente, una vez que el Hakkarl ha pasado por el proceso de secado, es importante realizar una inspección cuidadosa antes de ser consumido. Los productores observan la dureza exterior de las piezas. Un Hakkarl bien curado debe tener una textura firme y seca al tacto. El olor es un indicativo crucial de que el Hakkarl está listo. Un aroma fuerte y penetrante es normal y esperado. Sin embargo, si hay olores desagradables o inusuales, esto puede indicar problemas en el proceso. Muchos productores realizan una prueba final cortando un pequeño trozo para verificar tanto la textura como el sabor. Si cumple con los estándares esperados, está listo para ser empaquetado y distribuido. El Hakkarl, aunque tradicionalmente se ha producido de manera artesanal, ha encontrado su lugar en la producción industrial moderna, ya que en las instalaciones modernas de producción de Hakkarl, se implementan rigurosos protocolos de control de calidad. Las fábricas utilizan tiburones de Groenlandia que son capturados bajo estrictas regulaciones pesqueras. Se realizan pruebas para asegurar que los tiburones estén libres de contaminantes y patógenos. En lugar de depender del método tradicional de fermentación en el suelo, muchas fábricas utilizan tanques controlados donde la temperatura y la humedad son monitoreadas constantemente. Esto asegura que la fermentación sea uniforme y segura. Se realizan pruebas microbiológicas periódicas durante la fermentación para detectar cualquier signo de contaminación. Esto incluye pruebas para detectar bacterias patógenas que podrían comprometer la seguridad del producto final. El proceso de fermentación y secado en las fábricas modernas se lleva a cabo con tecnología avanzada que permite un control preciso. Se utilizan sensores para monitorear parámetros como temperatura, humedad y pH en tiempo real. Estos datos se recogen y analizan mediante sistemas de internet de las cosas, lo que permite ajustes automáticos para optimizar las condiciones. Comparando los dos métodos de procesos vemos una gran diferencia. Por ejemplo, como el despiece, se hace manual realizado por pescadores locales o se puede hacer automatizado con maquinaria especializada. Al igual que la fermentación, que se puede hacer en hoyos al aire libre con presión de piedras y en tanques controlados con monitoreo constante. El secado que puede ser colgado en estructuras abiertas o en ambientes controlados con flujo de aire regulado. El jacal tiene un olor muy fuerte que a menudo se describe como similar al amoníaco. Al abrir un paquete de jacal, el primer golpe es su intenso olor a amoníaco. Este aroma puede ser abrumador para quienes no están acostumbrados. Muchos describen la experiencia como desconcertante y desafiante. El sabor del jacal puede variar significativamente. Algunos lo describen como intenso y salado, mientras que otros mencionan que tiene un toque más suave y terroso. Dependiendo del tiempo de fermentación y el método de secado, el paladar puede experimentar un rango que va desde un sabor calcificante hasta uno más sutil. ¿Quién logrará probar jacal sin hacer muecas? Invitamos a todos los amantes de la gastronomía a grabarse mientras prueban jacal y compartan su reacción. El jacal no es solo un alimento, es un símbolo de la cultura islandesa y de su historia de supervivencia. En un país donde las condiciones climáticas pueden ser extremas, la capacidad de aprovechar los recursos naturales ha sido crucial para la subsistencia. Para los islandeses, el jacal representa una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos, reflejando tanto la resiliencia como el ingenio del pueblo. Suscríbete y coméntanos qué te pareció. Hasta luego.